Esta es mi cabeza más lista que un delfín Esta es mi cabeza más lista que un delfín Aceite de iguala le vamos a untar Aceite de iguala le vamos a untar ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para moverla de aquí para allá Para moverla de aquí para allá Para moverla de aquí para allá Estos son mis brazos más fuertes que el acero Estos son mis brazos más fuertes que el acero Aceite de iguala le vamos a untar Aceite de iguala le vamos a untar ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para movernos de aquí para allá Para moverla de aquí para allá Para movernos de aquí para allá Esta es mi pancita, más dura que un balón Esta es mi pancita, más dura que un balón Aceite de iguana le vamos a soltar, aceite de iguana le vamos a soltar ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para moverla de aquí para allá Para moverla de aquí para allá Para moverla de aquí para allá Estas son mis pompas, más duras que un tambor Estas son mis pompas, más duras que un tambor Aceite de iguana les vamos a soltar, aceite de iguana les vamos a soltar ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para moverla de aquí para allá Para moverla de aquí para allá Para moverla de aquí para allá Estos son mis pies, más rápidos que una gacela Estos son mis pies, más rápidos que una gacela Aceite de iguana les vamos a soltar, aceite de iguana les vamos a soltar ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para moverla de aquí para allá Para moverla de aquí para allá Para moverla de aquí para allá ¡Gracias!